Con vos. Bueno, mientras que se publicó en el día de hoy una nota en el portal InfoAe donde el Procurador General y el Jefe de los Abogados del Estado, Rodolfo Barra, entre otros, piden la derogación de la ley del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que Milei habló en Davos del aborto como un crimen sangriento. Bueno, hablando de temas de género, un tema que nos interesa destacar en esta noche, en Ahora con Vos, en Radio con Vos, tiene que ver con un informe que hemos recibido sobre las brechas de género, desde la escuela al mercado laboral, de argentinos por la educación e Iván Atemplado Fiel. El documento muestra, por ejemplo, escuchá esto, Charlie. En general, las mujeres tienen salarios en promedio de entre un 22 a 27% menos que nosotros. Además, en 13 de 15 disciplinas que analizaron, reciben salarios efectivamente inferiores. Al analizar carreras universitarias y profesorados, 13 de las 15 disciplinas, en 13 de las 15, las mujeres graduadas son más que los varones. Dato interesante. Y 14 de cada 100 varones llegan al final de la secundaria en tiempo y forma, mientras que las mujeres son 12 de cada 100. Sin embargo, es mayor la proporción de mujeres que de hombres que logra terminar la secundaria y completar estudios superiores. Bueno, para hablar de estos temas que son importantes para vislumbrar y generar políticas públicas, ¿no es cierto?, de búsqueda de igualdad de oportunidades y ver cómo también la brecha genera esa desigualdad, ¿no es cierto? Vamos a hablar con Martín Nistal, que es coordinador de investigación del Observatorio de Datos de Argentinos por la Educación. Martín, buenas noches. Maxi Leniani, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Por favor, Martín. Bueno, ¿hay registro en la sociedad, en las empresas, en el estado de la brecha y se hace algo para achicar esa brecha? Bueno, creo que el primer punto que creo que podemos estar bastante de acuerdo que cambió en el tiempo respecto a este tema es que es un tema que nos importa, ¿no? Hace, podemos pensar que hace 10 años atrás esto no era un tema de agenda en ninguna parte del mundo, ya no hablo ni siquiera de Argentina, sino que, bueno, era un tema que se empezaba a asomar y hoy estamos, nos escandaliza de alguna manera, ¿no? Después lo que pasa, después en la vida real, pasa por otro lado, ¿no? Pero vemos que hay las brechas siguen existiendo y que tampoco se están cerrando tanto como nos gustaría, pero sí vemos que, sí nos molesta, ¿no? Vos recién nombrabas el enunciado, los principales datos del informe que hicimos desde el observatorio y sí nos preocupan esos datos, ¿no? Nos preocupa ver que las mujeres ganan en promedio menos que los balones, que las mujeres ganan en promedio menos que los balones, incluso adentro de graduarse en la misma carrera. Y, digamos, podemos estar de acuerdo de que eso no debería pasar o claramente hay que ocuparse de eso de alguna manera y después lo que pasa efectivamente es, como te decía, las brechas salariales no se están cerrando, las brechas siguen persistiendo desde muy temprana edad, si querés, ahora repasamos, pero desde muy temprana edad aparecen brechas de género, digamos, casi sin darnos cuenta surgen, ¿no? Sí, y esas brechas se dan en todos los trabajos, hay una brecha del 22 al 27%, o hay algunas actividades donde las mujeres cobran efectivamente igual que un varón, y doy un dato para que veamos hasta dónde llega. Una película en Hollywood que se llamó Todo el dinero del mundo, y hubo que regrabar algunas escenas porque habían echado, no me acuerdo si era Kevin Spacey, después del escándalo con House of Cards, o algún actor que había tenido un escándalo sexual. Cuando tuvieron que regrabar, le pagaron al actor varón que tenía que regrabar esas escenas 100.000 dólares y a la actriz mujer, por casi las mismas cantidades de escenas, un décimo. Eso también, digo, si se ve en Hollywood, que queda, dirá alguno o alguna, para el resto del mundo. Pero insisto y reitero, Martín, ¿hay alguna actividad que ustedes hayan podido vislumbrar donde la brecha por lo menos sea chica? Sí, mostramos en el informe, analizamos 15 disciplinas. Disciplinas las podemos entender como agrupación de carreras universitarias y profesorados. Ponele. Economía y administración de empresas la tomamos como una disciplina. Estos son datos universitarios, ¿no? Entonces, economía y administración de empresas abarca carreras como licenciatura en economía y administración de empresas, por ejemplo. Entonces, revisamos 15 disciplinas. De esas 15 disciplinas, en 13 los varones tienen salarios promedio por encima de las mujeres, ¿no? O sea, para los mismos graduados de la misma profesión que se reciben en el mismo año, las mujeres tienen salarios inferiores que los varones, ¿no? Y esto, como bien decías, no es algo local, ¿no? Es algo que está en todo el mundo. Las brechas suelen ser bastante habituales. Los países más desarrollados tienden a tratar de cerrarlas y las brechas se achican mucho más. Pero, digamos, es algo que se da habitualmente. Cuando vemos en promedio, las brechas son aún más grandes, ¿no? Porque hay otros factores, por ejemplo, como el tiempo dedicado al trabajo, si querés, u otras cosas que también están jugando, ¿no? Pero incluso cuando vemos a la misma profesión, graduados de la misma carrera, en el mismo momento, las mujeres obtienen salarios en promedio inferiores que los varones. Las únicas dos disciplinas donde se ve que las mujeres obtienen salarios superiores a los varones son aquellas carreras de información y comunicación. Pueden ser, por ejemplo, la licenciatura en comunicación social. Y la que sí hay diferencias es del 6% a favor de las mujeres son las disciplinas de química, como por ejemplo la ingeniería química, ¿no? Ahí las mujeres obtienen un 6% de salario superior en promedio que los varones. Sin embargo, las otras 13 disciplinas, las brechas son grandes e importantes, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de la disciplina. Martín, si la gente quiere leer en detalle el informe y el estudio, ¿dónde lo puede conseguir? Bueno, los informes desde Argentinos por la Educación publicamos informes cada 15 días, cada dos semanas, y está en la página de Argentinos por la Educación, argentinosporeducación.org, en la sección de informes. Ahí están todos los informes y está este en particular que hicimos sobre este tema. Gracias, Martín, muy amable. No, muchas gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Buenas noches. Era Martín Nistal, coordinador de investigación del Observatorio de Datos de Argentinos por la Educación, en Ahora con Voz, aquí hasta las 9 de la noche con ustedes.